hola hermosas bienvenidas a un vídeo más hoy les mostraré nuevos diseños de blusas espero les gusten se pueden apreciar prendas con todo tipo de estampado como el floral lunares rayas animal print cebra y cadenas y se pueden encontrar diseños muy lindos de blusas para días de calor y también para días de frío existen diseños de blusas largas y cortas con mangas campana mangas abullonadas mangas farol mangas caídas y muchos otros diseños en estas blusas se pueden observar distintos diseños de escotes como el escote corazón escote barco escote halter escote campesino y muchos más y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.